Es momento de revisar lo que pasa en el resto del planeta y le contamos que en medio de un cese al fuego se desarrollan las elecciones parlamentarias en Siria. Además, el desplome de una grúa deja 12 personas fallecidas en China. Tenemos más en resumen a continuación. Dos agentes de policía y seis presuntos miembros de una banda murieron en un enfrentamiento fuera de la capital de El Salvador. Según la oficina del fiscal general, la batalla que involucra a una pandilla del barrio 18 se produjo en una zona rural al noreste del país. Las elecciones parlamentarias en Siria comenzaron este miércoles con más de 3.000 candidatos que compiten por 250 escaños. Durante las primeras horas se registra un alto ausentismo de votantes. El proceso se da en medio del alto al fuego y solo en territorios controlados por el gobierno. Miles de personas han sido evacuadas en la ciudad iraquí de Qit después de que las tropas tomaran el control del Estado Islámico. En el lugar además se limpiaron los dispositivos y explosivos improvisados y las minas. La unidad de lucha contra el terrorismo iraquí junto con otras fuerzas armadas entró en la ciudad de importancia estratégica el 7 de abril. Al amparo de intensos ataques aéreos por aviones de Estados Unidos. 12 personas murieron y otras dos continúan desaparecidas al derrumbarse una estructura temporal por el colapso de una grúa en un sitio de construcción en la provincia china de Giandog. La zona de unos 200 metros cuadrados quedó cubierta por la estructura derrumbada que los trabajadores usaban como dormitorio. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV.